El panorama fue centros de recolección de firmas prácticamente vacíos en los que había mayor presencia de Guardia Nacional Bolivariana, testigos del PSUV, milicianos, pero no de ciudadanos. Una jornada en la que reinó la desinformación. Incluso personas se acercaban a estas mesas para preguntar si se trataba de un operativo de sedulación o de qué se trataba. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral anunció que se recogerían estas firmas apenas hace cinco días. No les daba tiempo ni siquiera a los solicitantes de hacer una campaña y de informar a los ciudadanos cómo sería el proceso. Uno de los movimientos que solicitó el revocatorio contra Maduro ante el Consejo Nacional Electoral incluso llamó a no participar el día de hoy en el proceso por considerar que era inviable. Un término que también utilizó dos de los rectores del Consejo Nacional Electoral que salvaron su voto por considerar que el cronograma no era viable para poder lograr recolectar 4.3 millones de firmas. Lo necesario para activar este revocatorio contra Nicolás Maduro. También hubo obstrucción para el trabajo de la prensa si lo denunció el Colegio Nacional de Periodistas. En los próximos días, Nicmer Evans del Movimiento por el Revocatorio, quien llamó a no participar el día de hoy, anunció que acudiría al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad de este proceso por considerarlo inconstitucional.